¡Sorpréndeme! Ah... ¿el hijo? Ah... No recuerdo la última... Mirabella... Esta semana... ¡CALTERO! Veamos cuánto me acabó A ver, son unos... 12, 13, 14... ¡Ay, 15 kilitos! ¿Cómo es que dos mil...? ¡Dije clarito! Próximo capítulo... Los frescos... ¡CALTERO! Mente fresco... Mejor pide Watts Clear... Y refrescate con su nuevo sabor Watts Clear Pera... Porque cuando dan ganarse... Dan ganas de Watts... ¡Ay, refresco! ¡Pero fome! ¡Refresca como el agua! ¡Y hace tan bien! ¡Pero sola! ¡Casi! ¡Por eso yo elegí Neck! ¡Porque tiene tantos sabores! Y... El de frambuesa... ...á... ...a clasificada... Y todos... Cero por c... Elegí lo rico... Elegí lo rico... Palabra de mujer... So... ...o... ...cada día... Hay nuevos monstruos a la moda Un poco tímida, pero fácil Amiga, ella es Estas chicas son Descubre lo que pasa Una princesa La película de Barbie, la princesa Y se convierte en estrellas Ellas cantan juntas Barbie, la princesa Y la estrella de pop Descubre lo que pasa En la nueva película de Barbie, la princesa Y la estrella de pop Su caballo y su carruaje ¡Mira las luces! ¡Y así! ¡Wow! Carruaje, luces y música Barbie, la estrella de pop Ahora en D No, 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 no doen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú también es como yo Toma tibia todos los días Y acostúmbrate a sentir Y la gastroenterología respalda Consumir el bienestar digestivo Yo no paso un día sin mi Hasta que te sientas bien todos los días Aprovecha tu pack Lleva más Viví, viví, viví Viví, viví Viví es el fenómeno mundial en hidratación Que ya llegó El hidratante a diario con pigmentos minerales Y vitamina C En un solo gesto Asesina Rápido y bien Hidrata, protege del sol Corrige, unifica Instante Natural Efecto como piel de bebé Simplifica tus mañanas Con la nueva BB Cream de Garnier ¿Quién cuida de... Cuando tú nos pasa lo mismo Hacemos lo mismo Por eso Vamos a cruzar Siempre Rulo diferente Hacemos lo mismo Rulos espectaculares Nuevos 48 horas Enriquecido con savia de bambú Por primera vez tus rulos se transforman Dejándolos más definidos Nutridos Y simples Durante 48 horas Enamórate de tus rulos Nuevo Fructis Rizos Elásticos 48 horas Fuerta para brillar Carnier Y ahora desfructis Rizos Elásticos Tus rulos aún más definidos y espectaculares 500 megas para Y sugerir los videos que quieras Y chatear todo el día Prepárate para navegar, navegar y navegar Con esta increíble promoción Desde 3.500 pesos Y llévate hasta 500 megas En Tel París Parade 2012 Donde habrán globos gigantes e increíbles carros alegóricos Te esperamos este 25 de... ...de horas en la Alameda ¡Tú persigues! ¡Nori, ven a jugar! Ah, no, no, ahora no quiero Ustedes se están divirtiendo ¡Anímate! ¡Tú persigues! ¡Tú persigues! Todos los días acumulas residuos y no esperas que sea una molestia para... Algo similar ocurre con nuestro cuerpo Yo no espero tener una molestia como tránsito de la zona para hacer algo. Toma Activia todos los días y acostúmbrate a... La chilena de gastroenterología respalda consumir Activia todos los días para ayudar al bienestar digestivo. Yo no paso un día. Si te sientas bien todos los días, aprovecha tu vaca. Lleva más y paga menos. Vivi, vivi, vivi. Un mundial en hidratación que ya llegó a Chile. Vivi Cream, el hidratante de productos, minerales y vitamina C. En un solo 5 cosas a la vez. Hidrata, protege del sol, corrige, unirte. Al instante, ligera y natural. Efecto como piel de bebé. Mañana con la nueva vivi. ¿Quién cuida de mí? Cuando a todo uno pasa lo mismo, no pasa lo mismo. Por eso en Cruzverde se entienden bien. Cruzverde. La Palma. Mil formas de encontrar un amor de verano. Y ninguna puede faltar en tu closet. Y déjate conquistar por blusas. Amor de verano. Daniela usó la pasta white y Julián. Ambas obtuvieron dientes más blancos, pero la boca dejó saludable porque ella usó la nueva oral de ProSalud. Whiteening. Todos los más examinados. Elegir entre una boca saludable y blanco, la nueva... P&G. Tenemos rulos de... Todas buscamos lo mismo. Rulos de... Es duraderos. Números de... Elásticos 48. Enriquecido con savia de bambú. Por primera vez tus rulos se transforman dejándolos más definidos, nutridos, brillantes y sin riz durante... Enamórate de tus rulos. Nuevo Fructis Rizos Elásticos 48 horas. Fructis, la fuerza para brillar. Ahora descubre la nueva espuma Fructis Rizos Elásticos. Tus rulos aún más definidores. ¡Suscríbete con el poder del camino! ¡Suscríbete con el canal! Hiciendo la planta de pasta más moderna del mundo. Para... Esos momentos que pasan todos los días. ¡Suscríbete! Con el nuevo Clear Men ahora... Problemas del... El poder para destruir la caspa... Y la grasitud. Nuevo Shampoo Clear Men con pronóstico... Que fortalece el cuero cabelludo contra la caspa, la picazón y la grasitud. Tres efectos en el cuero cabelludo. Tres efectos en el cuero cabelludo. Nuevo Clear Men. Tres efectos en el cuero cabelludo. Vive por primera vez en... Matiné. Cinco piscinas convertidas en una... Gran vida y festival más importante de Europa. Enero en piscinas de espacio Broadway. Aterriza desde... Amazing Tour. Experience Pool Party. Sempreventas a través del sistema Feria Ticket. Más información en... UCL. Patrocina Embajada de España. Invita. Chicos. Un día con Rexona Extracool. Nueve Rexona Extracool. Tus días mucho más fríos. Cuéntame. Oye, ¿tú tomaste mis zapatos? ¿No? No te he creado. Alguien. ¿Dónde? Trotando. Pero espera, chito. ¿Dani? No te rías. Tananana da... Pam. Tata. Nextel. Tu mundo ahora. Es el color de mi vida. Es el color de mi vida. Sorprendete con el poder del cambio. Cola. Hola, papá. Hola, mamá. Esta vez no voy a poder pasar con ustedes. Porque ustedes la van a pasar conmigo. Hasta la semana. No te he menos. Te he menos es el color de mi vida. Te he menos. No te heложé. No te he menos. Porque esperamos. No te he. No te he menos. No. Pueden cambiar muchas cosas, pero es la misma. Vive la nueva Navidad solo en Palabra. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento seguro de tu propio esfuerzo. Que viva será un... Estoy. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. ¿Quieres? Elegir más universidad autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Autónoma.cl ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? El segundo ya es imperdible. ¿Tomenzó el segundo? Insuperable. Segundo kilo de posta negra, posta rosada, asado americano sobre costilla o tapas. 290 pesos. Imperdible. Segundo kilo a 1.900 pesos. Santa Isabel te conoce. Uy, seguido de nieve. Yo quería ir al... Yo quería ir al lago. No, 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 no. Planifica tus vacaciones en la primera feria turística Chile es tuyo y recorre todo Chile en un solo lugar. 22 al 25 de noviembre. Parque Padre Hurtado Santiago. Sermoturgo. Llegó a Easy. Con un 50% de descuento en todos los adornos con tarjeta Sencosud. Para que llenes tu hogar con las... De esta fiesta. Cada momento y cada sonrisa, un 40% de descuento. Es con tu tarjeta Sencosud. Tu hogar de Navidad es Easy. Tú puedes. Invitado que está comenzando. El joven. Ría. Hola, Tulio. Gracias por invitar... Lo primero que tienes que aprender es a no interrumpir. Y para tu programa podrías hacer canciones con las marcas. Hola, Tulio. Sin interrumpir. Pero la mejor... Es hacer una cadena de amor y paz. Que podría llamarse... Tiotón. Voy a patentarla antes de que me la... Porque todas las ideas sirven para Teletón. Yo soy claro para ayudar. Teletón 2012, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Tulio. Kira, basta. No te pongas de princesa y sal al escenario. A Lindburger le dará un infarto. Puede destruir tu carrera. La carrera se queda.